Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno de una película, así es, y en versión Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Batimóvil de la película Batman vs Superman El origen de la justicia o Batman vs Superman Dawn of Justice, como se le conoce en inglés y bueno, aquí podemos ver a este hermoso Batimóvil, tal cual les dije, este es el Batimóvil de la película Batman vs Superman película que se estrenó este año 2016, yo no la vi en el cine, sino que la vi en DVD pirateada bueno, en Chile siempre hay películas pirateadas, aquí en Chile siempre hay películas pirateadas y bueno, y este es el Batimóvil que precisamente aparece, tal cual les dije, en la película Batman vs Superman Dawn of Justice, el origen de la justicia y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que las cuatro ruedas se deslizan perfectamente aunque no tanto, podemos ver que es completamente de color negro, como todos los Batimóvil de las demás películas de Batman bueno, aquí podemos ver, es como un vehículo blindado, este es como un super auto blindado, este Batimóvil podemos ver que es completamente de color negro, eso que está dibujado ahí, ese círculo, no tengo ni idea que será aquí en la nariz tiene como unas metralletas, algo así podemos ver que los rines de las ruedas son negros y también son negros los, la goma de los neumáticos y bueno, muy muy bonita esta figura y bueno, ahora para un comparativo aquí podemos ver, aquí lo tenemos junto con mi Aston Martin DB10 de la película Spectre de James Bond como pueden ver, son exactamente del mismo tamaño y otro comparativo más ahora aquí junto con mi DeLorean de Volver al Futuro también son exactamente el mismo tamaño, como ustedes pueden apreciar bueno, aquí tiene sus ventanas es 100% un vehículo blind yo ya les dije, es 100% un vehículo blindado y bien bonito me encantó demasiado este Batimóvil y bueno, se los recomiendo 100% búsquelo en el Persa Bio Bio cuando lo vean a un buen precio por ejemplo este me costó 4 mil pesos este modelo en el Persa Bio Bio y me encantó desde la primera vez que lo vi así que se los recomiendo 100% cómprenlo en el Persa Bio Bio o en cualquier juguetería especializada o donde sea, donde lo vean a un buen precio así que 100% recomendable bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao acuérdense de comentar, pinchar en me gusta y suscribirse adiós ¡Gracias!